Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Te haré remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino amor Calmao, que yo quiero Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy a contarle mis secretos a tomar Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos por ti como trajo todo todito Cuando llegue de barata, mola Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Ay, no Que tu profesor te llama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamo' a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama ¡Bravo!